Y ahora sí, seguimos. Y ahora vamos a hablar de una gran, pero gran transformación. Digamos, transformaciones y las hay, ¿no? Y para eso estamos con Mariana Franza, que es la Chief Operating Officer de Wallah. Hola, Mariana. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, Juliana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Mariana, justamente hablando de grandes transformaciones, digamos, ¿no? Las vintage transformaron, revolucionaron y fue en plena pandemia también que crecieron exponencialmente. Entonces, contanos esto. ¿Cuál es el rol tan importante que tienen en la transformación digital? Las fintechs, la mayoría, tienen como objetivo la democratización de la industria financiera, ¿no? Tangibilizan la inclusión financiera para que no quede solamente en un papel de investigación de un ente gubernamental, ¿no? Están intentando realmente masivizar la inclusión. Y para eso utilizan herramientas y estrategias de transformación digital. Es decir, no es que la transformación digital es el objetivo principal, sino que es una herramienta justamente para lograr la inclusión financiera. Y eso es lo que hizo Wallah. Wallah utilizó estas herramientas y estas estrategias, así como muchas otras fintechs. Contanos brevemente, porque por ahí alguien que nos está viendo que no conoce Wallah, que fue creada por un argentino. Correcto. Sí. Fue creada en el 2017 por Pierpaolo Barbieri. Aunque no parece argentino, es argentino. Para el nombre. Sí, sí, pero es argentino. Descendiente de italianos. Historiador. Y empezó con la compañía en el 2017. Es muy joven, además, Pierpaolo. 35 años. Sí, sí, muy joven. Y empezó justamente para poder hacer inclusión financiera, para poder ayudar a gente que no estaba bancarizada, ayudar a gente a hacer las cosas más fáciles, para que sean más simples, ¿no? Y entonces, para poder hacer eso, lo que hizo es, utilizó la transformación digital. Utilizó herramientas innovadoras para hacer lo que hacían los bancos y las instituciones financieras tradicionales de otra manera. Y además que por ahí no podían hacer los bancos, ¿no? Porque, digo, hay instituciones como que son mucho más difíciles, digamos, o sea, no tan flexibles, si se quiere, ¿no? Sí. Lo que logramos es, tomamos todos los procesos tradicionales de la industria financiera, los miramos de otra manera, básicamente los destruimos y los volvemos a construir para bajar los costos y para asegurar, tener transacciones mucho más fáciles, más seguras, más transparentes, más claras. Logramos bajar 80% de los costos de una transacción financiera y lograr que además todo esté en tu smartphone, en tu teléfono inteligente. Antes tenías que, digamos, moverte hacia una sucursal para abrir una cuenta bancaria, para hacer el blanqueo del PIN. No, ahora lo podés hacer todo, estás en el medio del campo, en la medida que tengas un smartphone, internet, podés hacer todo desde ahí. Y además cada vez suman más servicios, ¿no? Porque al principio, o sea, hoy por hoy se pueden sacar créditos, se puede pagar, se puede invertir, ¿no? Exactamente. En Ubalá tenemos un ecosistema financiero con un montón de productos y además utilizamos diferentes tipos de canales y licencias que nos ayudan a ofrecer este ecosistema financiero. Como por ejemplo, utilizamos una licencia de casa de bolsa de Alic en Argentina o una licencia bancaria justamente para agrandar el ecosistema financiero que tenemos en el día de hoy. Tenemos desde créditos, tenemos cotificación, tenemos obviamente medios de pagos digitales que podés hacer con QR o link de pago. Y para comercios también. Exactamente. Ubalavis es nuestra unidad de negocio que se dedica justamente a proveerle una forma de pago a los comerciantes y a las pequeñas empresas. Y están también en México. Estamos en México y en Colombia. 5 millones de usuarios. Por ejemplo, si yo tengo Ubalaca en la Argentina, ¿lo puedo usar en México y en Colombia? Podés usarlo internacionalmente. Exactamente. Si vos estás de vacaciones en México, Colombia, Suiza, China, donde quieras, Catar. En Catar, ahora. Podés usar tu tarjeta prepaga que sacaste en Argentina para hacer una compra, para hacer un pago desde Catar con esa tarjeta. Perfecto. Bueno, ya creo que quedó bien claro lo que es Ubalá, ¿no? Sí. Digo, ¿y cómo ves? O sea, la fintech en general, Ubalá, fueron, como decíamos, esta gran irrupción, esta gran que hace que se masifique las finanzas. ¿Cómo ves esto en la Argentina, digamos? ¿En qué etapa de adopción estamos? Tanto, digo, tanto culturalmente como coyunturalmente, ¿no? Porque culturalmente también vemos como esto, por ahí mitos, ¿no? Miedos, barreras, ¿no? Esto de tener todo en el celular. ¿Cómo lo ves? Mira, en el 2017 en la Argentina había solamente 70 fintechs. Hoy, 2022, según la Cámara Argentina de fintechs, hay más de 330. ¡Guau! Y además, el 30% de esas fintechs fueron creadas durante la pandemia. La pandemia aceleró muchísimo todo lo que sea adopción de transformación e innovación digital, ¿no? Y sacar miedos también, ¿no? Y sacar miedos. Hubo mucha educación financiera. La gente, por primera vez, estaba utilizando servicios a nivel de plataforma digital que antes nunca los había usado. Creo que no les quedó otra y cuando lo empezaron a usar, se dieron cuenta que, bueno, los beneficios, por un lado, digamos, y por otro lado, que eran seguras, ¿no? Sí, exactamente. Así que la adopción es muy grande en Argentina. Argentina, por ejemplo, en todo lo que sea medios de pago digitales, es líder en la región. Especialmente con, después de la regulación de transferencias 3.0 y QR interoperable, Argentina lidera en la región, en Latinoamérica, todo lo que tenga que ver con medios de pago específicamente con QR. Seis de cada diez pagos digitales son hechos en Argentina con QR. Así que, grandemente. ¿Miragos? Sí, sí. ¿Y queda por hacer en cuanto a regulación? En todos los países del mundo siempre quedan cosas por hacer a nivel de regulación. Además van apareciendo cosas nuevas, supongo que todo el tiempo. Todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas. Y nuestra función es ayudar también a reguladores a ver qué cosas hay que hacer en el mercado para mejorar la inclusión financiera. Nuevamente, el ejemplo de transferencias 3.0 y el tema de QR interoperable fue algo que también las empresas innovadores y plataformas digitales trajeron hacia los reguladores porque necesitábamos eso para poder lograr mayor inclusión. Hoy, pensemos esto, según COELSA hay 30 millones de cuentas únicas de billeteras digitales. O sea, casi prácticamente toda la población adulta de Argentina tiene una cuenta en una billetera digital. Que eso no era así hace cuatro años atrás. Entonces, la adopción de este tipo de herramientas y de innovación ha sido muy grande. ¿Desde qué edad se puede tener una cuenta en una billetera digital? Bueno, la tenemos desde 13 años. Por eso te... Muchas gracias. No solo por favor, pero digo, porque las billeteras digitales permiten el acceso más temprano. Sí, las billeteras digitales lo que hacemos es dar esta plataforma a usuarios que utilizan su teléfono para todo. Entonces, a los 13 años podés tener una tarjeta prepaga Mastercard, obviamente con el permiso de tus padres y demás, pero la podés tener. Lo que tiene mejor eso es que enseñamos desde los 13 años adelante a presupuestar financieramente. Entienden, ven todos sus gastos, cuánto gasté en gaming, cuánto gasté en el Xbox, etc. Y empiezan a ver cómo le transfieren a uno a otro y empiezan a ver a hacer un presupuesto. Eso ayuda a la educación financiera. Y obviamente cuando tengan 18 años, 19, y tengan su primer trabajo, van a entender mejor cómo utilizar estas plataformas y cómo organizar financieramente su vida. Así que eso es muy importante y es parte de nuestra visión. Sí, 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 perfecto. Y hablamos de lo cultural y hablemos de lo coyuntural, digamos. Porque vos dijiste que las fintechs bajan drásticamente los precios de las transacciones. Suponemos que en tiempos como el que vivimos en la Argentina, esto es un beneficio absoluto, digamos. Pero en cuanto a lo coyuntural, ¿ayuda al desarrollo de las fintechs en sí? Uno siempre puede mirar la macro para poner excusas. Pero lo importante es que dentro de esta macro uno encuentra soluciones. A ver, el uso de efectivo es uno de los grandes problemas que tenemos todas las fintechs y toda la industria financiera. En la pandemia bajó bastante por razones normales. Razones obvias. Después subió nuevamente. Y subió después un poquito, ¿no? Entonces... Pero la tendencia en general es... La tendencia... Es más, te voy a decir, por ejemplo, las visitas a los bancos después de la pandemia bajó el 40% de lo que era antes de la pandemia. Eso quiere decir que gente va menos a los bancos y a las instituciones financieras a hacer retiros. La gente está más acostumbrada. Subieron 111% las transferencias digitales. Entonces, hay una adopción. La coyuntura del uso del efectivo todavía es nuestro gran competidor en lo que se refiere a innovación y en lo que se refiere a inclusión. Tenemos que hacer dos cosas. Número uno, hacérsela más fácil. Todavía. Más fácil. Aún. Todavía, ¿no? Y la segunda es la educación. Hay que educar mucho a la gente. Es lo que decías vos hace un rato, ¿no? La gente... La Argentina está muy subbancarizada. El Banco Central nos comenta que el 90% de la gente tiene una cuenta. Pero solamente el 7% utiliza esa cuenta. La mayoría toma ese dinero y se maneja en efectivo. Lo que tenemos que tratar de hacer es digitalizar ese dinero y que quede en el sistema. Y eso, digo, porque ahí hay que pensar como la base de la pirámide, ¿no? Por lo que decías, la parte de arriba ya está y la usa muchísimo y hace todo tipo de transacciones. Falta, como no, esa gran base de la pirámide. ¿Ahí ustedes tienen alguna plana, algún programa, digamos? Sí, sí, obviamente. Tenemos programas de educación financiera. Tenemos un programa llamado Aula Wallah. Donde tenemos blogs, donde tenemos, digamos, clases, ¿no? Vía YouTube, etcétera. Donde justamente le enseñamos a la gente qué es una... Cómo invertir, ¿no? Qué es un CDR, qué es... Pero, ¿cómo llegar al que no conoce, al que en las finanzas es chino? No, bueno, llegamos a través de la educación. Obviamente, a través de la app tenemos una forma de hacerlo. Obviamente, disponibilizamos en diferentes canales, etcétera, ¿no? De YouTube, etcétera, todas nuestras aulas. Es más, tenemos un aula que ayuda también, que se llama la Academia Jedi, que es nuestra forma de también enseñar a chicos jóvenes a lo que, digamos, de qué se trata la industria financiera y podrá programar también para la industria financiera, ¿no? Y hablaste de 330, si no me equivoco, fintech en el país. Sí. Digo, esto es competencia para ustedes, ¿no? ¿Cómo se hace hoy para tener un valor agregado, para que el cliente te elija a vos, a Wallah? Lo primero que tenés que hacer es probarle un ecosistema que sea completo y abarcativo. No sea un solo servicio, digamos, que te sirve para solo, para todo. Exactamente. Tratar de, digamos, tener un abanico de servicios financieros para quedarte en ese lugar y poder... Porque si no tenés que tener una, otra, otra. Exacto. Número dos, que la plataforma sea transparente, que sea clara, que sea sencilla, que sea navegable. Tercero, que sea segura. Muy importante el tema de la seguridad. Recién estuvimos hablando de los ciberseguridades con LUMU. Nosotros acabamos de sacar una campaña que esto afecta a toda la industria financiera, que es sobre las estafas de ciberseguridad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es importante también que la plataforma sea segura, ¿no? La atención al cliente es muy importante. Hoy nosotros damos atención al cliente de tres o cuatro maneras diferentes, pero que haya este contacto con el cliente. Y lo hacemos, no de 10 a 3. Lo hacemos de 7 a... 24 a 7. 23, 24, hasta medianoche. Entonces, tenemos un amplio espectro de atención al cliente, que eso también ayuda a generar la confianza necesaria. Esa es la palabra, confianza, ¿no? Confianza es muy importante para el cliente. Y, digo, esto que decíamos, de confiar en la bicetera que tenés en tu teléfono. Y también es que, si bien, como vos decís, hay atención al cliente, pero es todo virtual. Sí, todo virtual. ¿Cómo se hace para crear esa confianza? Para que el cliente confíe en vos, en que es una confianza virtual, si se puede decir. Bueno, obviamente, además de lo que acabamos de decir, de plataformas seguras, transparentes, claras, escuchamos al cliente. Toda nuestra misión está, de Ovalá, está alrededor de escuchar al cliente y que el cliente sea el centro. Una de las cosas que hicimos ahora, en el aniversario de Ovalá de cinco años, fue crear el comité de usuarios exigentes. Que lo que hacen, los trajimos hacia diferentes provincias, los trajimos a Buenos Aires, a las oficinas, nos sentamos a escucharlos. Eso nos alimenta a nosotros. ¿Usuarios exigentes? ¿Cómo se dieron cuenta que eran observativos? ¿Por las redes? Ellos eran los que nos hacían las mejores críticas constructivas. Perfecto. ¿A esos los trajimos? A esos los trajimos, sí. Y ellos nos dieron el feedback y nos dieron la retroalimentación necesaria para decir, esto es lo que hay que mejorar. Lo primero y principal para nosotros es el cliente. Ese es el centro y los escuchamos y diseñamos y hacemos todo lo que hacemos teniendo a ellos en la mente. Perfecto. Y en cuanto a seguridad, que lo nombraste y para mí es fundamental, también supongo que trabajan con... Trabajamos constantemente y el tema de la cibercriminalidad es un tema que está en toda la industria, no solamente en la industria financiera. No, no, no. Está en todas las industrias. Es algo que todos tenemos que trabajar, especialmente después de la pandemia, que toda la internetización se desaceleró. Muy importante trabajar en plataformas seguras porque, nuevamente, eso es lo que trae confianza al usuario, es lo que trae fidelización. Bueno, y para terminar, contanos los planes, porque siempre vienen de lanzamiento a lanzamiento. O sea, contanos un poco los planes para 2023, lo que se pueda. Vamos a estar invirtiendo 150 millones de dólares en los próximos 18 meses. Wow. Queremos que en los próximos 5 años tener... Hoy tenemos 5 millones de usuarios. Queremos tener 25 millones de usuarios y más. Queremos seguir expandiendo los productos que venimos creando. Acabamos de lanzar la parte de Wallabies, de comerciantes. ¿Esto de los comercios? Exactamente. Lo lanzamos hace un par de años en Argentina. Ahora lo tenemos en Colombia y también lo tenemos en México. Estamos lanzando o lanzamos remesas también en México. Estamos creando un ecosistema financiero regional. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Y hay posibilidades de entrar en otro país? Siempre, pero digo cercanas. No, como siempre decimos, no lanzamos... Hasta que lo hacemos. Exacto, no hablemos de lo que no lanzamos, pero escuchamos a los usuarios, escuchamos a la región para saber qué es lo que tenemos que hacer como paso siguiente. ¿Hoy cuánta gente trabaja en Wallab? Trabaja 1.500 personas en toda la región. Sí, somos 1.500 colaboradores. Lo que nació en un garage ya no es una pequeña startup. Empezó con 12 personas, que me acuerdo, en el 2017, 2018. 1.500 personas, tres países diferentes, 5 millones de usuarios, más de 5 millones de usuarios, más de 2 millones de créditos y más de 500.000 créditos a personas no bancarizadas. Estamos más alineados que nunca con nuestra misión y nuestro objetivo de inclusión financiera. Y es argentino. Eso es lo bueno. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos entonces. Seguimos con más transformación digital en el próximo panel.